Hay que bajarse güey, aquí güey, bájate, bájate porque vas a salir en el Facebook, estoy grabando, no, entrégasela tú ¿Cómo te llamas? ¿Quimena? ¿Pamela? ¿Te gustó tu juguete? Te lo trajeron los reyes, ¿eh? ¿Sí te gustó? Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho, jefe, échale un ojito, dale, hacemos lo que podemos, jefe Cuídala Más para que veas que los policías tenemos corazón, cabrón, chingo de corazón, güey